Muy buenos días estudiantes de primera y secundaria. Esta semana nos reunimos para empezar unos nuevos contenidos de acuerdo a la imagen que podemos observar en nuestra pizarra virtual, en nuestra pizarra virtual, los cuales nos permite ya tener cierta idea de lo que vamos a ir tocando, de lo que vamos a ir trabajando en el proceso de la clase. Aquí, por ejemplo, no nos vamos de viaje, no podemos viajar, no nos vamos de viaje, pero el avión debe haber una representación simbólica de lo que nos quiere comunicar el avión en la pizarra virtual. Eso hay que ir deduciendo, hay que ir analizando lo que nuestros ojos observan, porque hay que entender que los ojos son la ventana al mundo. De tal manera, el que nos contacta con el mundo es la vista, y la vista trabaja para el cerebro, por lo tanto, la vista puede ver diferentes objetos, pero el cerebro es el que va a analizar, va a deducir, va a sintetizar, va a ordenar, va a identificar lo que observa, ¿cierto? Aquí observamos una imagen de un avión, ¿cierto? ¿Qué podría representar esa imagen? Ahí empezando con una disyuntiva en esa imagen. Aquí está el chat abierto, ¿qué podría representar esa imagen para vínculo de introducción de nuestro tema de hoy? Muy sencillo, ¿no? Pero, miren, aquí ustedes observan justamente cómo se desarrolla una flecha, la trayectoria del avión, el módulo del avión, ¿cierto? Hay un desarrollo de desplazamiento del avión, de hecho que sí, y ahí hay vínculos con el curso que es física, ¿no? Pero eso nos permite a nosotros, a través de la trayectoria o dirección, saber si está yendo hacia la izquierda o si está yendo a la derecha, y qué tanto se va a desplazar, y eso nos permite a nosotros, hay puntos, los puntos cardinales, ¿cierto? Y esos puntos para unirlo, porque si de repente el avión está saliendo de Lima a Bogotá, hay dos puntos. Si está saliendo de Lima a Bogotá hay dos puntos, ¿cierto? Entonces ese es el módulo, el módulo. ¿A qué dirección está yendo? Muy bien. Excelente. Ya estamos ahí entrando a palabras que identifican lo que vamos a conocer siempre en física, ¿no? Dirección, desplazamiento, trayectoria, y diferentes términos que son muy utilizados en el mundo de la física. Seguimos, seguimos jóvenes. Seguimos. Vamos despacio, tranquilos, pero aprendiendo de a poquito. Recordando lo que ustedes ya saben, ¿no? O lo que ustedes ya saben. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes. Tenemos dos imágenes, ¿cierto? Aquí tenemos una imagen, y aquí tenemos otra imagen que comúnmente nos puede suceder. Comúnmente podemos observar, ¿cierto? Pero esta imagen da origen a ciertas preguntas. Por ejemplo, en esta imagen dice, ¿qué observamos? ¿Qué podemos responder ante esta interrogante que me genera ese esquema? A ver, ¿qué está sucediendo acá? Que está empujando. Muy bien. Que una niña está desarrollando una fuerza. Excelente. Está desarrollando una fuerza, ¿cierto? Está empujando un objeto. Muy bien. ¿Y hacia dónde estará yendo la niña? ¿Hacia dónde estará yendo la niña? Hacia adelante. Y si yo me oriento, con los puntos cardinales, ¿será positivo o negativo? Si yo observo que la niña está empujando hacia el frente o hacia la derecha, debe tener un signo, ¿cierto? Bien, muy bien. Excelente, Víctor. Excelente. ¿Ya? Miren, si usted observa aquí, como dice claramente, hay una fuerza. Eso implica que la niña está ejerciendo una fuerza. ¿Para qué? Para desplazar ese objeto que está acá. Imagínate si ese objeto pesa 100 kilogramos. Porque también tiene que influir la masa. Si este objeto pesa 100 kilogramos, la niña lo va a poder desplazar, lo va a poder mover. Si ese objeto pesa 100 kilogramos, la niña no lo va a poder mover. Por más fuerza que la niña aplique a ese objeto, no lo va a poder mover. ¿Por qué razón? Porque el objeto es muy pesado para ella. Por lo tanto, va a ejercer una resistencia el objeto. Porque también no hay que olvidar que existe la gravedad de los cuerpos, ¿cierto? La gravedad de los cuerpos. Y también, basándonos en la gravedad, existe esta fuerza que vemos en la parte inferior. La fuerza, ¿no? La fuerza de represión ahí, que se va fijando al piso. Esta fuerza va a lo contrario. Si usted observa aquí, una flecha va a la derecha y la otra flecha va a la izquierda. Es una fuerza que retiene, que evita que se desplaza. ¿Ya? Y hay una fricción ahí. Hay una fricción. ¿Ya? Ahora, ¿va a haber trabajo? Sí. Muy bien. Pero también tenemos la otra imagen que tenemos en el otro lado. Dice acá. ¿Qué relación tiene con la imagen anterior? Esta imagen del atleta. ¿Qué relación tiene con esta imagen de la niña? La velocidad. Muy bien. El traslado. Vamos bien por ahí. Amplíen más su panorama visual. ¿Qué pueden observar de similitudes entre las dos imágenes? Hay una trayectoria excelente. Muy bien. ¿Qué más? Van los dos a la misma dirección. Muy bien. Al mismo sentido. A la misma posición. Bien. Excelente. La fuerza al correr. Bueno, en este caso la velocidad, ¿no? Pero estamos ahí bien. Algo más que podamos identificar que hay en los dos objetivos, en los dos objetos. Bien. Miren, ¿no? Todavía es bueno que todavía no identifiquen la palabra mágica porque esa palabra sale al final como una cajita. ¿Ya? Bien. Seguimos en esta tercera imagen. Aquí. Seguramente lo conocen, ¿no? Sin necesidad de ponerle su nombre porque por ahí ya está pegadito por ahí. Seguramente. Claro. Es una mesa de billar. Y en una mesa de billar, evidentemente, hay los bolos, ¿no? Los bolos. Los bolos. Claro que sí, Víctor. Estos bolos, al jugarlos, van a tomar cierta dirección, ¿no? Cierta dirección. Excelente. Por eso dice acá. ¿Qué relación tiene esta mesa de billar con todo lo que encontramos en la mesa de billar con las imágenes anteriores? Excelente. La dirección. Porque usted observa, aquí está observando, aquí está observando otro, miren, aquí. ¿Cierto? Muy bien. Aquí está el otro. ¿Por qué? Porque son puntos en donde va, existe la posibilidad de que pueda ingresar uno de los bolos, ¿cierto? Y son puntos, miren, miren, ustedes observan acá. ¿Ve? Todos son diferentes puntos que son probabilidades por donde el jugador de billar puede tener su estrategia, ¿no? Su estrategia. ¿Qué más tenemos por acá? Importantísimo esta imagen con lo que nosotros habíamos empezado, ¿no? Porque esta imagen nos permite a nosotros hacer la radiografía de todos los elementos que siempre vamos a encontrar cuando un objetivo, un objeto, un móvil está en movimiento, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, dice acá, ¿qué elementos conocemos en la imagen? Muy bien. ¿Conocemos al avión? Ese es evidente. ¿Conocemos al avión? Eso es evidente, ¿no? Podemos identificar, miren, debajo del avión, la fuerza, muy bien. ¿Usted observa aquí? Miren. Observa ahí y para atrás también. Observa una letra D, ¿no? Observa una letra T. ¿No? ¿Qué más observa? La masa, por supuesto, un avión tiene una masa, ¿no? También observa la fuerza, como me dijo ahí, la fuerza de las ruedas, Newton, ¿no? También observamos la fricción de la rueda al piso. La fricción, la masa del avión, cuánto pesa ese avión. Todos ellos son elementos que siempre están presentes cuando uno va a poner los componentes de un móvil que se va a desplazar. ¿Ya? Que se va a desplazar. Bien. Debido a quien tenemos estos conocimientos, estos aprendizajes que nos han dejado como herencia, es este señor. El gran Galileo y el Galilei. Él nos deja esto. Porque él tenía la idea de representar gráficamente qué se describe cuando un objeto, cuando se mide la velocidad, la trayectoria, la aceleración, la fuerza, para saber si está yendo a la derecha o para saber si está yendo a la izquierda o para saber si está cayendo o si está subiendo. El sentido se tenía que representar utilizando ciertos símbolos, ciertos símbolos. Esos símbolos, él lo identificó como, lo identificó como vectores, los famosos vectores, lo que vemos acá. Los famosos vectores, esto de acá. Eso es lo que vamos a trabajar, el sentido. ¿Cómo identificamos el sentido de un objeto? Si está yendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, diagonal, superior, diagonal, inferior. Eso es lo que Galileo Galilei lo quiso graficar matemáticamente para poder tener, ¿qué cosa? Un valor numérico y una representación de magnitudes, ¿no? ¿Cuál era la palabra mágica? Ya, ya te perdiste, ya. La palabra mágica son vectores, vectores, vectores. Bien, empezamos con vectores. Muy bien, Camila, tú si estás atenta. Muy bien, excelente. Y ya lo están viendo acá, los vectores. Bien, Víctor. Seguimos por acá, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos avanzando por acá, teniendo una idea que Galileo Galilei es, digamos, uno de los grandes exponentes de la formación occidental, ¿no? O sea, se le atribuye muchos reconocimientos científicos a Galileo Galilei desde la perfección del telescopio para darnos a conocer qué es lo que había en el espacio, ¿no? Qué es lo que había en el espacio. Él tenía como hobby justamente eso, ¿no? Observar el espacio para ver las grietas de los cráteres lunares, todas esas cosas. Bien, vamos a continuar, ¿ya? El tema de hoy es vectores. Por eso es que yo les decía, ¿no? ¿Qué pueden identificar en todas las imágenes? Usted observa, miren, flechas, flechas. En todas las imágenes se ve la flecha. Este corredor, como dice claramente usted por ahí, sale de un punto A y quiere llegar a un punto B, ¿cierto? Entonces su dirección del corredor va hacia la derecha. Entonces ahí hay una representación simbólica. El avión también tiene flechas. Si usted observa aquí, está dirigiendo hacia adelante. Hay una flecha. En la mesa de billar también hay flechas. Hay muchas flechas porque cada bolo cuando se va a desplazar va a desarrollar un sentido, ¿no? Eso son, ¿ya? Muy bien. A segmentos, muy bien, claro que sí. Segmentos que se van desarrollando el sentido de la trayectoria. Muy bien. Son, claro que sí, son vectores, son vectores. Bien, vamos a continuar. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá, jóvenes? Siempre empezamos nosotros porque es importante, es importante empezar con ciertas, este, conceptos, ciertos conceptos, más allá de que el curso sea un curso, digamos, de ejercicios, de problemas, siempre es importante esquematizar conceptos para poder saber de dónde empezamos. Bien, excelente. Aquí dice, vector es un ente matemático, como ustedes lo decían, es un ente matemático, que se representa a través de una magnitud de carácter vectorial, acuérdense bien, de carácter vectorial. Si son segmentos, se pueden medir en unidades. Si es un vector, si el vector es una flecha, y esa flecha se desplaza en cuatro unidades, el vector tiene un valor, ¿cierto? Tiene un valor, por lo tanto, hay que medirle ese valor. Aquí se puede medir, para eso estamos trabajando. Ya, siempre son segmentos, acuérdense bien, como lo dijo claramente ahí, esos segmentos son en línea recta, son en línea recta, ¿ya? Y miren qué cosa, cantidades. Esas cantidades siempre están en unidades, en unidades. Se suman esas cantidades y se describe la resultante del vector. Una resultante que es la suma de todos los valores que se están dando en estos vectores, en estas magnitudes o segmentos escalares, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué podemos usar para medir o en qué momentos usamos vectores? Porque acuérdense que nosotros hemos trabajado magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿cierto? Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Ahora, ¿en qué casos, en qué actividades podemos decir, en esta actividad podemos trabajar utilizando vectores? Por ejemplo, aquí dice, cuando usted se va a desplazar, cuando usted se desplaza, lo que estaba haciendo el avión, ¿cierto? Lo que está haciendo el avión, ¿ya? Sí, lo que está haciendo el avión. Desplazamiento. Si se está desplazando hacia la derecha, será un vector positivo, como lo dijeron ahí. Si se está desplazando a la izquierda, será un vector negativo. Pero hay un vector que va a señalar, ¿qué cosa? El segmento sí está yendo hacia adelante o hacia atrás. El sentido de la orientación de la trayectoria. ¿Qué más? La velocidad. La velocidad. Es otro elemento que se puede utilizar usando vectores. Usando vectores, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La fuerza. La fuerza. La fuerza. Es otro elemento que también utilizamos vectores. La aceleración y el campo eléctrico. Son diferentes situaciones cotidianas en donde se pueden representar utilizando estas líneas, estas flechitas, comúnmente llamadas por los físicos, vectores. Bien, ya tenemos esa parte en la mano. Ya lo tenemos. ¿Qué más podemos desarrollar acá? Elementos de un vector. Elementos de un vector. Miren, ¿ah? Acá tenemos el avión, ¿cierto? Tenemos el avión para partir a raíz de una situación que puede uno imaginarse. El avión está en el aeropuerto, se despega el avión. Bien, aquí está el avión. Va a tener que despegarse con los puntos cardinales, ¿cierto? Puntos cardinales. Aquí tenemos el X y aquí tenemos el Y. Se ha despegado el avión y está saliendo, utilizando este vector. ¿Ya qué elementos vamos a encontrar en este vector? Aquí está. Miren, el avión está en esta parte. Es todo el módulo, ¿cierto? Aquí está el módulo. El punto de partida que desarrolla la dirección. Ahí está. ¿Cierto? El sentido, el sentido de la dirección, hacia dónde está yendo, para poder saber si es positivo o si es negativo. Y todos los elementos que hemos dicho anteriormente. Pero hay que tener en cuenta, básicamente, el módulo, la dirección, el sentido. Bien, por eso dice acá, ve. El módulo, también llamado norma o tamaño. Que es todo esto que ustedes observan acá. Es la medida de la longitud del vector. Aquí. Toda la magnitud del vector. ¿Ya? Y se representa mediante una anotación científica. Aquí está. El módulo de A. Ahí. Que lo vamos a ir aprendiendo en el proceso de desarrollo de pequeños ejemplos. ¿Ya? ¿Qué elemento más tenemos? Para ir definiendo los diferentes. La dirección. Por eso les decía, la dirección que está acá, es lo que vamos a definir. ¿Qué es? Es el ángulo que forma el vector respecto a su sistema de coordenadas o sistema cartesiano. Justo lo que está aquí. Aquí está. Sale el vector. Y aquí hay un ángulo. Aquí hay un ángulo. Ahí. El ángulo. Ese ángulo es la dirección. Siempre un móvil se va a desplazar. Y siempre se va a desplazar a partir de un eje. Utilizando el sistema cartesiano, evidentemente va a desarrollar una dirección. Y por último, en este caso. Por último, en este caso, tenemos el sentido o la flecha que desarrolla el vector. Si está yendo, en este caso, hacia diagonal superior derecho. Diagonal superior derecho. ¿Ya? Bien. ¿Qué más dice? La línea de acción. Es aquella línea donde se encuentra contenido el vector a través de la cual se puede desplazarse o deslizarse. Tiene que ver mucho con la orientación. El sentido de que se está desplazando, utilizando estos puntos. ¿Hacia dónde está yendo? Porque en el espacio, normalmente las flechas, los vectores son líneas rectas. ¿Cierto? Los vectores son líneas rectas. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar acá. Seguimos por acá. Clasificación de los vectores. Vectores colineales. En estos casos vamos a ir trabajando las diferentes clases de vectores, que no necesariamente cada clase tiene un problema. Vamos a ir trabajando las diferentes clases de vectores. Y por ahí vamos a ir trabajando algunos ejemplos también para que podamos ir entrando a lo que son propiamente dicha el tema. La resolución de ejercicios pequeños. ¿Ya? Dice acá. Los vectores colineales. Si usted observa, existe una misma línea. Dice, son aquellos que se encuentran contenidos en una misma línea de acción. Misma línea de acción. ¿Cuántos vectores tenemos aquí? ¿Cuántos vectores tenemos? Tenemos tres vectores. ¿Cierto? Aquí tenemos uno, dos y tres. Los tres vectores están en la misma línea. Pero, si usted observa, hay un vector hacia la derecha, hay un vector hacia la izquierda y hay un vector hacia la derecha. Por lo tanto, el sentido cambia un poco. Muy bien. El sentido cambia un poco. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar de acuerdo a mi sistema cartesiano? Para poder saber si es que van a ser simbólicamente positivos o negativos. Por eso dice claramente Simena, su dirección, el profesor. Dice aquí, la regla de los signos. La regla de los signos. Así es, Daniel. Los autos se desplazan en la pista y por eso tenemos varias vías, ¿no? Hay avenidas que tienen hasta seis vías. Hasta seis vías. Y hay unas que tienen doble vía. Una a la derecha y una a la izquierda. Van, vienen, van, vienen. Muy bien. Bien, excelente ejemplo, Daniel. Bien. Diferentes direcciones. Claro que sí. Pero si usted se ubica en este sistema cartesiano para ver los vectores, si usted observa que el vector va hacia arriba, si usted observa que el vector va hacia arriba, como que yo lanzo un objeto hacia arriba. Cuando está yendo hacia arriba, ¿qué signo le corresponde? Positivo. Bien. Cuando usted lanza un vector, un objeto en dirección hacia la derecha, será positivo también. Bien, pero cuando usted está en el segundo piso, vamos a suponer que usted está en el tercer piso y su mami va a salir y no quiere subir al tercer piso y por la ventana, por el patio de su casa, le dice a su hijo o a su hija que está en el tercer piso, hijo, aviéntame la llave. El hijo sale por la ventana y le suelta la llave. La llave va a caer en vertical hacia abajo. Va a describir una flecha, ¿cierto? Va a ver un sentido. Si está bajando, si está bajando la llave, si está cayendo la llave, aquí está, el sentido es negativo. Muy bien. Y si yo el vector lo desplazo hacia la izquierda, es negativo. ¿Se da cuenta? ¿Ya? No, no, la llave no se va a dañar. Dije, la llave es metal, pues, ¿no? Lo que se vaya a dañar es la mami porque le puede caer entre los dedos, puede caerle de repente en mala dirección, le cae en la espalda, qué sé yo, y se daña más bien la mamá. No, la llave, la llave puede caer al piso y no le va a pasar nada. No va a llorar la llave. Bien. Ya tenemos ahí nuestro sistema cartesiano, identificando los valores de los signos para cada dirección o sentido. ¿Ya? Eso es importante tenerlo porque eso nos va a permitir a nosotros trabajar cuando nos toque trabajar la suma de vectores. ¿Ya? Aquí dice, miren, importante. Encontrar la resultante R, siempre es la resultante R, del vector A y el vector B. Del vector A y el vector B. Ya, miren, ¿ah? Como le decía un joven por ahí, un profesor, ¿y el vector cómo lo vamos a medir? Hay unidades. Pues depende del sentido, de la norma del vector. ¿Cuánto espacio está ocupando? Por eso, por ejemplo, acá dice, miren, ¿ah? Este vector A, este vector A, ¿cuántas unidades tendrá este vector A? ¿Cuántas unidades creen que tiene el vector A? 4, muy bien, porque acá tiene 1 unidad, 2 unidad, 3 unidad, 4 unidades. Muy bien. ¿Y hacia dónde está yendo el vector A? ¿Hacia dónde está? Muy bien. Entonces, el vector A, el vector A será positivo, ¿cierto? 4 positivo. Ya no es necesario ponerle el símbolo, porque ya se supone que es positivo. Bien, el vector B, estamos midiendo el vector, ¿cuánto mide el vector B? 2, porque aquí tiene 2 cuadritos, 2 unidades. Por lo tanto, el vector B mide 2, 2 unidades, ¿no? Y la fórmula es, ustedes saben que la fórmula es, la resultante es el vector A más el vector B. Ahí. Por lo tanto, la resultante, en este caso, es 6. 6, si yo voy a poner 6 con su flechita, la flecha, ¿hacia dónde debe de ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha. Muy bien. Entonces, sabemos por deducción que es positivo, ¿no? Excelente respuesta, excelente respuesta. Muy bien, vamos a continuar acá. Tenemos otro ejemplo. Dice, encontrar la resultante de los vectores A, B y C. A, B y C. A, B y C. ¿Ya? Bien. El chat siempre está abierto para que ustedes puedan participar. En este ejemplo número 2, en este ejemplo número 2 me dice, encuentra o encontrar la resultante, siempre la resultante es R, no se olvide. Siempre la resultante es R. Ahora, pero me dicen en el ejemplo número 2 que hay la resultante de vectores, de tres vectores. A, B y C. A, B y C. Ahora, vamos a saber cuántas unidades tiene cada vector. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos ya. Por ejemplo, si yo le quiero dar un valor, usted está viendo que el vector A está yendo hacia la derecha. Entonces, yo digo acá que el vector A, cuánto vale el vector A, cuánto es, vamos despacio, vamos despacio, vamos despacio. Tres, uno, dos, tres. Tiene tres, es positivo, ¿cierto? Es positivo. La B, tiene dos y también es positivo, ¿cierto? Muy bien, Camila. Despacio, no nos corres, no me lances la respuesta directa. Vamos así como si estuviéramos comiendo un pan con carne deshilachadita. Así, ¿ya? La C. Ahí, la C. ¿Cuánto vale la C, Daniel? Daniel, Andy Vargas, la C, ¿cuánto vale? Muy bien, cuatro. Pero, si usted observa la flecha del C, está yendo en sentido contrario. Entonces, es negativo. Es negativo. Ahí, solamente para aclararlo. Entonces, si yo aplico la fórmula, si yo aplico la fórmula, me va a decir que la A es cinco. Cinco, entiendo que es positivo, ¿no? La B es cuánto? La B es cuánto? Dos, me entiendo que es positivo. Y la C es cuánto? Menos cuatro. Ahí, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuánto me va a salir? Siete, ¿no? Siete. Menos cuatro es tres. Tres. Ahora, tres. Tres. Tres, este, Johanna. Muy bien, tres. Excelente. Ahora. ¿Hacia dónde va? Se mantiene el positivo o pasamos a negativo. La flechita debe ir a la izquierda o a la derecha. Es positivo. Significa que la flechita supuestamente debe ir para aquí. No. Debe ir para aquí. ¿Cierto? A la derecha. Muy bien, a la derecha. ¿De dónde sale el número dos? Por ahí observo que alguien dice, profesor, el dos no va. El dos va aquí. Este es el número dos. Este es el número dos. Aquí está. Sí. Ah, ya. Tienes toda la razón. Excelente, ¿ah? Mira. Ya no va a ir el dos. Excelente. Aquí. Vamos a hacer una línea vertical. Excelente respuesta. Se refiere al número cinco. Claro que sí. Ya era cinco. Bien, 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 bien. Ya era cinco, ¿no? Era cinco aquí. Sí. Toda la razón. Cinco menos cuatro. Excelente. Muy bien. Bien. Y sale uno. Uno. Excelente. Aclaramos. Más vale tarde que nunca. En el momento calientito nomás. Muy bien. Gracias, hijo, por la aclaración. Pero sigue siendo positivo o lo cambiamos ya a negativo. Sí. Excelente. Significa que queda un vector, queda un vector a la derecha de un solo cuadrito. De un solo cuadrito, ¿no? De un solo cuadrito. Bien, bien. A veces me pasó. Vamos por acá. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos por acá. ¿Qué me dice aquí? Ahora te toca. Aquí justo le voy a dar el tiempo. Ahí que están calientitos. Dice. Tenemos. Dos ejemplos. Para ustedes, en el acto. Rapidísimo lo van a hacer. Miren. Ejemplo uno. Encontrar el resultante del vector a, b y c. Aquí están los tres vectores. ¿Ya? Y encontrar el resultante entre el vector a, b, c, d y e. Me faltan estos datos. Muy bien. Tenemos dos ejemplitos. Dos ejemplos. Ahí. Eso significa, como me dice acá, profesor, la resultante. La resultante de aquí. La resultante de este ejemplo número. Y en este caso. Vamos a bajar un poco por acá. Excelente. Dos. Dos. Izquierda o derecha el vector. La respuesta está muy bien. Izquierda o derecha. Positivo o negativo. Bien, bien, bien. Positivo. Por lo tanto, supuestamente el vector va para acá. ¿No? Ya. En el otro lado. Tenemos diferentes números, ¿no? En el otro lado, la respuesta. ¿Dónde está? Si juntamos. Miren, miren. Para los que no lo han trabajado. Daniel. Muy bien. Pero vamos a trabajarlo para poder identificar. Excelente. Sale. Este resultante cero. ¿Cierto? Nulo. No hay ninguno. Excelente. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Luis. Pero vamos a trabajarlo para poder identificar. ¿De dónde sale ese nulo? ¿Ya? Sabemos nosotros que aquí. Para los que no han podido enviar todavía sus resultados. ¿Ya? Sabemos que aquí. ¿La A cuánto vale? ¿Cuánto vale la A? Menos 4, ¿no? Menos 4. Porque va hacia la izquierda. La B vale más 2, ¿no? Más 2. La C vale menos 3, ¿no? Menos 3. La D vale más 2. Ahí. Más 2. Y la E vale más 2 también. ¿Verdón? Más 3. Más 3. Aquí. Y ahí ya vamos, ¿no? Juntamos. Tenemos que juntar los positivos, ¿no? Los positivos, ¿cierto? Aquí tengo 2 positivo. Tengo otro 2 positivo. Otro 2 por acá. Tengo un 3 positivo. Para juntar los signos. Y luego tengo un 4 negativo. Y tengo un 3 negativo. Entonces la resultante, como dice claramente ustedes ahí. Aquí tenemos 7 que es positivo. Menos 7 que es negativo. Por eso que la resultante le sale, pues, 0, ¿no? 0. Cuando es 0, es nulo. Cuando es 0, es nulo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Excelente los chicos que han participado. Todos. Y creo que hay varios ahí que, cerca de 30 estudiantes que han lanzado sus respuestas. Muy bien. Ya. Y como eso te ha grabado, grabado ya eso, he verificado que la mayoría, Simena, Camila, Ariana, Simena, y varias veces han enviado las mismas respuestas, pero que están bien. ¿Ya? Continuamos. Continuamos por acá. Vectores iguales. Vámonos con un poco de teoría ahora. Vectores iguales. Vectores iguales. Para poder identificar, cuando te den ustedes en las prácticas sencillas, los lectores. ¿Cuándo son? Colineales, iguales, opuestos, conducentes, concurrentes. Ahí vamos. ¿Ya? Claro. Sí. Sí. Muy bien. Claro. Cuando trabajemos poco a poco van a haber participaciones porque de repente no hay un ejercicio, pero eso hay una representación propia de nuestra vida cotidiana. Porque nosotros nos desplazamos, ¿cierto? Nosotros nos desplazamos. Nosotros a veces corremos, tenemos una velocidad. A veces ejercemos una fuerza. Todo ello se puede representar con ciertos vectores. Y ahí es donde ustedes van a participar. ¿Ya? Y ahí ustedes van a participar. Por ejemplo, y no hay mucho que decir acá porque dicen vectores iguales como ustedes observan en este lado. ¿No? Ustedes observan que estos vectores tienen el mismo punto. Tienen el mismo punto de referencia. Tienen el mismo módulo. Tienen el mismo módulo. Tienen el mismo sentido de la trayectoria. Tienen la misma dirección. Excelente. ¿Se da cuenta? Tienen todos los elementos para que puedan ser similares. A eso se le determina como vectores iguales. Vectores iguales. Por ejemplo, mira. Aquí dice, si sobre una regla colocamos. Vamos a colocar una regla acá abajo. Vamos a dibujar una regla. No tan recta, pero bueno. Ahí está la regla. Mira, dice. Si colocamos una regla. Si sobre una regla colocamos cuatro cubos. Cuatro cubos de madera. Cuatro cubos. Ahí. Cuatro cubos. Cuatro cubos de madera. No lo voy a hacer exactamente igual. Por el tema de. Del mouse. Ya. Cuatro cubos de madera. Pero, ¿qué más me dice ahí? Para que sean vectores iguales. Tienen que compartir, dice. Madera. Vamos a representar sistemáticamente cuatro vectores. A ver. De madera del mismo peso. Mismo peso significa que tienen que tener la misma masa. ¿Cierto? La misma masa. Si este señor que está acá. Si este señor que está acá. Pesa. 50 kilogramos. 50 kilogramos. Entonces, todos ellos. Comparten la misma masa. ¿No? Comparten la misma masa. Por lo tanto, su fuerza. Hacia el centro de la tierra va a ser la misma. Porque su fuerza va a ir así. ¿No? Su fuerza va a ir así. De todos ellos van a tener la misma fuerza. Que va a salir del mismo punto. Del mismo punto. Ahí, miren. Entonces, estos vectores iguales están en la parte de acá. Este puede ser la A. Este puede ser la B. Este puede ser la C. Este puede ser la D. Pero todos tienen la misma dirección. Como lo dice Daniel. Todos tienen la misma dirección. A eso se refiere. Porque parten a partir de un mismo punto de referencia. Tienen la misma masa. Tienen el mismo módulo. Por lo tanto, todo es igual. Excelente. Así es. Y eso ejerce la misma fuerza de gravedad. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos por este lado? Ya sabemos que son los vectores iguales. ¿No? También tenemos vectores unitarios. Ya lo habíamos puesto en el ejemplo anterior. Los vectores unitarios. ¿No? Es una unidad. Cierto. Es una unidad. Aquí tenemos. Ya los vectores unitarios. Tenemos la fórmula y tenemos. ¿Cuándo es un vector unitario? Ahí. ¿Cuándo es un vector unitario? Todo esto de acá es un unitario. Siempre tomamos como referencia los puntos. El cartesiano que ustedes le llaman. ¿Ya? Los puntos. ¿Ya? Aquí está. Si lo ubicamos en este lado, este vector tiene esta unidad de 1 a 2. En la parte superior, el vector B tiene la otra unidad. A eso se refiere con vectores unitarios. ¿Qué más seguimos? Aquí son información para poder identificar las clases de vectores que tenemos. Las clases de vectores que tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? Vectores paralelos. Vectores paralelos. Aquí está. Claramente. Claramente. Tenemos el punto cardinal aquí. Ahí. ¿Cierto? Este es una X. Este es una Y. Hay diferentes puntos aquí. Que puede ser A. Que puede ser B. Que puede ser C. ¿No? Ahí. Ahí. Y está saliendo del punto A. De la dirección A. Ahí. ¿Cierto? Solo que cada uno tiene su propio ángulo. Ángulo teta, ángulo alfa, ángulo beta. Cada uno tiene su propio. Pero son vectores paralelos. Vectores paralelos como lo dice aquí. Vectores paralelos. Todos son unitarios. Bien. ¿Qué más tenemos? Separamos nuestro espacio. Y vamos a continuar con. Lo que decíamos. ¿No? En este lado de acá. Los vectores paralelos. Aquí tenemos el vector que sale del. Este punto A. Hasta el punto B. Y el otro vector que sale del punto cardinal 1. Que corresponde a la X. Y va a atravesar. ¿Qué cosa? Dos unidades. Dos unidades. Dos unidades. ¿Ya? Y ahí. Por ejemplo. ¿No? Dice que. Cuando. Cuando nosotros utilizamos vectores paralelos. Cuando ustedes se pasan en un columpio. Hay vectores. ¿Cierto? Miren. Cada uno de ustedes está en su columpio. Ahí. Claro que sí. Miren. Aquí está el punto. ¿Cierto? Sale el vector. El otro sale de acá. Puede ser este el vector A. Y este el vector B. Pero tienen el mismo punto. ¿Cierto? Claro que sí. Si las cuerdas. Fueran de tamaños diferentes. Entonces el niño que se está paseando. Se iría de costado. Se irían de costado. ¿No? Claro. Se cae. O se va. Se va más para un lado. Porque como está desnivelado. Los vectores. Entonces no serían paralelos. A eso es lo que se. Y se cae el niño. Y se lastima. ¿No? Y se lastima. Pero como son vectores paralelos. Digamos que todos son exactamente cumpliendo ciertas reglas. A eso. En donde puedo. Y ustedes pueden tener diferentes ejemplos. En donde se puede utilizar claramente los vectores. Los vectores. En nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Y en este caso. Hemos encontrado el niño paseándose en el columpio. Claro. Los tubos del columpio. Excelente. ¿No? Miren. Por ejemplo acá. Sí. Los tubos. Lo que pasa es que en el caso de los tubos del columpio. No existe pues una especie de movimiento. ¿No? Solamente existe la presión de la fuerza que está ejerciendo el niño. Porque el niño tiene una masa. El niño tiene una masa. Esa masa va a ejercer una fuerza de presión. Con este punto de acá. Con este eje. ¿No? Con este eje. Porque a veces se suben varios niños. Y se rompe la cuerda. Entonces se parte. Porque la masa tiene que ir mucho. Porque la masa ejerce. Va a generar una presión. Una fuerza. Sobre ese cuerpo. Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir jóvenes. Seguimos por acá. Vectores coplanares. Que tenemos. En este caso. Diferentes vectores. Que es lo que tiene que ver mucho con planos. Con el mismo plano. Por ejemplo. Aquí miren. Si hablamos de un vector coplanar. Estamos hablando de puntos cardinales. Aquí está. Si usted observa aquí. Está la X. Y está la Y. ¿Cierto? Estos vectores están dentro de este punto cartesiano. Ahí. Están dentro de este punto cartesiano. Por eso se llaman vectores coplanares. Porque son aquellos vectores que se encuentran contenidos en un mismo plano. Aquí. ¿Cuándo no son coplanares? La misma gráfica inferior me orienta. No coplanares es cuando los vectores salen a diferentes planos. De un mismo punto. Pero a diferentes planos. Aquí hay un plano. Y aquí hay otro plano. Hay dos planos diferentes. Ahí no son coplanares. Ahí no son. Para identificar cuándo yo puedo tener en cuenta que es un vector coplanar. Es un mismo plano los vectores. No coplanares. Diferentes planos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Vectores opuestos. Vectores opuestos. Solamente al leer. ¿Cuándo es un vector opuesto? Que ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Cierto? Ya lo hemos visto. Los ejemplos. Vectores a la derecha. Vectores a la izquierda. Aquí está. Miren. El punto referencial. Este vector va hacia la derecha. Y el otro vector viene. Son opuestos. Son opuestos. ¿Ya? Son opuestos. Por eso me dice acá. Que L1 es diferente que L2. ¿Ya? ¿En qué momento lo representamos? ¿Cuándo podríamos representar vectores opuestos? Que vaya uno a la derecha y otro a la izquierda. A ver, ustedes vayamos pensando en un ejemplo. Antes de lanzarle el ejemplo que yo les tengo para ustedes. ¿En qué? En una pista. Pero tenemos que partir. Valga la redundancia nuevamente. A partir del mismo punto. Tenemos que fijarnos. Si este es un mini. Miren. Si ustedes observan acá. Si ustedes observan acá. Es una misma línea. En esa línea se tienen que ejercer vectores opuestos. ¿Cierto? ¿Cuándo la grúa se llevó un auto? A ver. ¿Ya? Pero la grúa lo va a jalar. Al mismo auto. Personas caminando. Ya. Personas caminando a la derecha. El otro a la izquierda. Muy bien. Eso sí. Porque se están cruzando. Se están cruzando. ¿Qué más? En alguna competencia en donde se ejerza. En alguna competencia en donde se ejerza. Que el mismo punto sea. Teniendo cruces de vía. Muy bien. Personas caminando en diferentes direcciones. Vectores opuestos. Claro que sí. Miren acá. Le lanzo un ejemplo acá yo. Carril del tren. Ahí. Si usted observa aquí. Está el punto. Aquí está el punto. ¿Cierto? Hay dos vectores aquí. Es una competencia. Muy bien. Claro, Aruco. Excelente. Es una competencia donde estos niños. Estos tres niños que están aquí. Están jalando la cuerda. Es un vector. Estos otros niños también están jalando la cuerda. ¿Cierto? La flecha de este vector. ¿Hacia dónde iría? Estos niños están compitiendo. Jalando la cuerda. ¿Cierto? ¿Claro? Muy bien. Este vector. Es opuesto al otro vector. ¿No? Porque este vector. Si usted se da cuenta. Este vector. De acuerdo a la fuerza. Está yendo hacia la izquierda. Y los otros niños lo están jalando. Hacia la derecha. ¿Ya? Para la dirección de los niños. Porque están ejerciendo una fuerza. ¿No? Están ejerciendo. Las fuerzas que ellos están ejerciendo son opuestas. Porque uno jala a la derecha. Y el otro jala a la izquierda. Y ahí estamos utilizando también vectores. Porque hay fuerza. ¿Cierto? Hay fuerza. Ya. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vectores concurrentes. Vectores concurrentes. Ahí. Que es la última parte. Me parece ya de los vectores. Son aquellas que se unen. Que sus líneas se unen. En una acción intensiva. Con un mismo punto. El punto cero. Ahí está. Se unen. Diferentes flechas. Van a venir. Es como que ustedes. Estemos jugando todos. Buscamos un muñeco en el centro. Y a todos. Todos. Le lancemos globos de agua a ese muñeco. Todos. De diferentes direcciones. Le lancemos globos de agua a ese muñeco. Ahí hay una especie de vectores concurrentes. Porque todos estos vectores. O todos estos globos. Están concurriendo al mismo punto. Al niño. Al muñeco que está ahí como punto central. ¿No? Al muñeco. Que está yendo como punto central. Bien. Vamos a ver acá. Un ejemplo. Un ejemplo. Dice. Vamos despacio por acá. Dice. Trabajamos los ejemplos. Trabajamos los ejemplos. Trabajaremos uno. Y nos quedamos ahí. ¿Ya? Dice. Hallar R en cada caso. Miren acá. Dice. Este es el vector A. Vector A. A vale 5. Como va a la derecha. Sabemos que es 5 positivo. ¿Cierto? 5 positivo. A es 5. ¿Cuánto vale B? B. ¿Cuánto vale? B. ¿Cuánto vale? Todavía. Todavía no está el problema. Todavía. B vale 3. Muy bien. Es positivo. C. ¿Cuánto vale? 4. ¿Cierto? Ahora. Ya tengo los valores de cada vector. ¿Qué me piden a mí? ¿Qué me piden? Miren. Me piden. 1. Hallar R. A. Más 2B. Más 3C. Entonces. Yo digo acá. 1. R. ¿Cuánto vale A? Vamos despacio muchachos. Vamos despacio. ¿Cuánto vale A? A vale 5. Yo sé que A vale 5. ¿Cierto? Más. 2. 2. Paréntesis. ¿Cuánto vale B? 3. ¿No? Vamos despacio muchachos. Vamos despacio. ¿Cuánto vale C? 3. Por. Por 4. ¿No? Por 4. Por 4. Bien. Ya por ahí ya vamos teniendo algo. ¿No? Claro. Vamos. Excelente. Excelente. Ya lo tienen ya. Ya lo tienen los dos. Excelente. ¿No? Muy bien. Pero vamos despacio. Ya vamos despacio. Aquí cuánto es? 5. Aquí cuánto es? 6. Y aquí es cuánto? 12. ¿No? Y aquí ya lo cerramos. Uy. 23. 23. Excelente. Y su vector es positivo. ¿No? En este caso. En este caso. En la 2 es 15. Muy bien. Excelente. Es 15. Muy bien. Es 15. Profesor. Pero si ya sabemos que es 15. Por lo tanto ponemos 15 aquí ya. Es 15. Es 15. Profesor. Pero ¿de dónde sale 15? Vamos a hacerlo. Saben ustedes que este va a multiplicar. ¿No? Ustedes ya. Eso sí. Ustedes lo saben. Esto va a multiplicar. Esto va a multiplicar. ¿Cierto? Va a multiplicar. Siempre. Va a multiplicar. Y luego ya. Y luego ya se aplica la operación. Si es suma o si es resta. Si es suma o si es resta. ¿Ya? Bien. Hasta esta parte. Tenemos un poco de información sobre los vectores. Vamos.